Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! No sé, no sé La verdad, estamos en ranked Y en fin, vamos a ver qué tal esto Vamos a ver este muchachote de aquí Y todo lo demás Ya sin nada Vale, vamos a ir con una IQ Me ha gustado mucho su equipamiento en estos días Lo he estado jugando bastante Vale, está todo perfecto Venga, va Tío, pensaba que estaba bastante mejor del oído, ¿eh? Para jugar y tal Pero he visto que no escucho una mierda Vale, esto es bastante sin sentido Tenemos diamantes Pero este tío es nivel 52, según acabo de ver No sé, no sé Ahora lo veremos igualmente Veremos cómo se mueven todos Es que no me funciona, gente En el programa que yo utilizaba O en la página que yo utilizaba Bueno, sí, la aplicación que yo utilizaba Para ver los rangos en partida Como son por el... Ah, mira Pues este tío Tenemos un hacker O pueden ser amigos Este acaba de decir Que el que hemos comentado al principio El hacker Que ha jugado con él antes Será cheater ¿Este está quieto? No sé También te digo A ver Como poder Poder Puede ser Cero A saber la verdad Vamos a ver cómo actúa Vamos a seguir con él Vale, vamos todos juntos Vale Vamos a ver Vamos a ver si es cierto ¿Cuál es? Vamos a ver si es cierto En cinco partidas Perdón, en cuatro partidas Entonces no tiene mucho sentido Año Vale Es cheater A ver, a ver Es cheater, es cheater Ya lo confirmé de aquí Bueno Vamos a ver el movimiento Podemos dejar que nos mate Dice que es nuevo en el juego Cosa que dudo nuevamente Nada Este tío le va a actuar como un patillo A ver, puede ser totalmente malo Pero un KD4 con nueve flanques Mira cómo sale que hay una arriba Vale Vamos a ver que nos mate Vamos a verlo, ¿vale? A ver Cuando a ti O qué te dicen Hola Bueno, te acusan de cheat Te lo dice Hola, soy nuevo en este juego Por favor, ayuda Tienes la pinta de que seas cheater Vamos a ver cómo se mueve Es nivel 52 Tío, se ha bucado el sonido No, no tiene ni idea del juego Eso es cierto A ver A ver Yo No me he engañado O sea, yo No me he engañado Yo creo que el pavo ahora mismo Está disimulando Haciendo tonterías La verdad, ¿eh? No me he engañado Bueno, no ha hecho nada Como para indicar Que sea nada En el hecho Estamos en el MMR Es que eso es lo que me extraña El MMR Que este tío diga que es nuevo Nivel 52 Es totalmente cierto Es nuevo Ahora Si tú estás en este MMR Tú aquí no coincides De casualidad ¿Vale? O sea, tú aunque Para que no lo entiendas fácilmente ¿Vale? Bueno, es que el primer personaje Me he conocido igualmente Este tío Solamente por el nivel que tiene Si no es SMUR Y Vamos a suponer Que el tío Dice la verdad Y que es nuevo Este tío Cheater ¿Vale? Por el KD que tiene Solamente ha jugado dos temporadas Mira, ha jugado No ha jugado Dos temporadas ha jugado, gente Eh Commanding Force Que estuvo Con un KD de 0.4 ¿Vale? Y llegó hasta Cobre 4 Y ahora Esta temporada Que ha llegado Hasta, bueno Está ahora mismo en Cobre 3 Con un KD de 4.9 En muy poquitas partidas En 4 partidas Entonces, claro Ahora El que estés aquí Con este MMR Significa que sabe jugar Y si no sabe jugar Literalmente es Que algo Algo manejas Eh Voy a matarme nuevamente En esta ronda, eh Pero voy a dejar que me maten ellos O sea Para no hacerlo muy evidente Es este tío De esa de a mi personalmente El rank que me dan un poquito igual Coño Vale, hay que escuchar el tío a uno Muchas gracias Valen Eh, bienvenido Valen Gracias por el premio Es este Lo he dicho Igual las primeras rondas Deja al tío Lo que sea De momento no No ha tenido nada Vamos a ir con él, eh Tío Pelo al nari Coño Pelo del bigote Vamos a ir con él todo el rato Justamente digo Es la casualidad De que todos los que hay Justamente He visto uno Y justo el que he visto Es el más raro Se mete a tope el pavo Vamos a observar un poquito Lo que hace 22-20 Droné Hace todo El KD que tiene A ver Es un KD alto Bastante alto 4-9 4-9 Más bien Vamos a ir con él, eh Mira que pasa que se acerca Mira que pasa que está ahí en la puerta Mira que pasa que está ahí en la puerta Mira, mira Ah, no, se ha ido para acá Madre mía Empieza a ir con él Quiero ver las cosas sospechosas que hace Se mueve como un patillo ¿Es cierto? Hola amigo, qué tal soy yo Vale, vamos a pusear Vamos a dejar que nos maten De hecho, ¿vale? Vamos a dejar que nos maten Vale, vamos a verlo directamente A ver Ya, tenemos que verlo echando Me gustaría haber visto al Al que ha matado No ha pegado un guantar Pero casi Lo que ha hecho el tío Vamos a verlo mucho mejor en defensa ¿Vale? En defensa es cuando Cuando mejor se ve Cuando alguien es cheater y tal Al final son más paredes Estás dentro Tienes que ir buscando los enemigos Si eres cantoso, obviamente Este tío Para ir Con SKD Hostia, es que SKD, tío Claro, muere una vez Y mata cinco Todo el rato Uno, cinco Uno, cinco Todo el rato así Vamos a ver también con IQ Voy a ir todo el rato a ver, eh Todo el rato En verdad, ¿puedo coger una...? ¿Qué se ha pillado? Vale, una llena Puedo coger No sé si puedes ver más datos Aquí en esta página A ver Es que me gustaría ver el porcentaje de headshot Porque eso sí que estaba antes Vale, se ve aquí A ver, mira, es que tiene un KD ¿Dónde puedo ver esto, tío? No sé Tiene un KD de 4,9 en Ranked Y un KD de 6 en Casuales Es raro cuanto a mí, la verdad Lo he dicho Gracias al sistema este que pusieron De Family, Family, no Friendly Fire Por mucho que yo lo mate ahora No va a ser bien, nada Es tontería, la verdad A ver Lo... Es raro que tenga el 4,9 Es muy raro Es un KD de cheater Pero claro, son cuatro partidas solamente Las que ha jugado Esta sería la quinta No es algo tan, tan raro, ¿sabes? ¿Dónde vas? ¿Por aquí o por acá? Es que ahora va muy libre, tío ¿Os habéis dado cuenta? Antes que directamente iba así Porque había uno Ya no Ahora va totalmente corriendo Va buscando ¿Quién lo sigue buscando? Coño, eso Me ha dicho Vamos a observarlo Y bueno, si nos matan Pues joder, ya va Hola, ¿qué tal? ¿Te importa si te...? Cabeza, cabeza Yo diría que lleva mierda, la verdad Doble headshot Ay, no, no, no Mate, mate, mate Vale, vamos a verlo, ¿eh? Pues no he visto Que llevara nada No voy a engañarte Igual ahí simplemente Se ha confundido y tal Por lo tanto Como he dicho No quería matar al cascan Pobrecito Vale, vamos a ir En defensa Ahora sí que sí Voy a hacer Como un spawn kill Y me voy a matar Y así lo vemos, ¿vale? Esta partida se va a ganar Si estamos viendo El nivel que tenemos Y en fin Pero ahora mismo Así ya estaría Con ese KD Pasa que ha sido Todo cabeza Vamos a verlo Un alemán ¿Qué dices, loco? ¿Qué es lo que es? Vamos a ir Ya que estoy Vamos a irnos fuera Voy a seguir fuera de la calle Para que me maten, ¿vale? ¿Qué ha dicho? Alguien sabe alemán Y check Goar Bueno, no voy a decir nada Bueno, no voy a ser que sea baneable Vamos a irnos fuera No voy a ir a reforzar Que no me hace ni falta No sé Reporting Vamos a salir para aquí ¿Vale? Vamos a ir a que nos maten Vamos a salir para aquí Y vamos a ver A los papus Yo diría que sí Es bastante rarito La verdad Castíguenlo Castíguenlo Vale, es el Un bandit Bandit Spawnquilero De momento está reforzado Está haciendo todo La verdad Vamos a ir a que nos mate Vale, vamos a ver He visto muy pocos He visto muy pocos Cheaters Muy pocos hackers Que reforzaron ¿Vale? Muy pocos Pero muy pocos La verdad No se mueve Por ejemplo Como alguien nuevo Eso es cierto ¿Vale? Va jugando muy libre Eso es cierto Va jugando muy Si os dais cuenta Va jugando como muy Pedro por su casa Y solamente ¿Eso lo puede escuchar? A ver Pues no me voy a engañarte Yo no lo escucho Porque estoy sordo Ay Que se te ha visto Ahí que vamos a apuntar El suelito Yo creo que es cheater 100% Va a disparar A través de la ventana A través de la pared Y va a darle Va a darle a la pared Miradlo Tiene mierda Pero es muy malo Es muy malo Bastante malo Pero de hecho Se mueve torpemente Lo he dicho No es jugador nuevo Pero tampoco es jugador Que sabe jugar No, no, no Muy bien Y luego por ejemplo Habéis visto que ha apuntado Luego vamos a ver Si queréis la repetición Es lo guay Del modo repetición Y vamos a ver Si realmente Había una persona ahí abajo El tío va a decir Para aquí cosas No sé qué Ay me habéis matado No sé qué Es que en verdad El chivatillo Es el 4.9 Es demasiado chivado Tío Vale Vamos a ir con un virgilio De nuevo Muchas gracias Nos fuce tío Muchas gracias Bienvenido Welcome Welcome Es que al final Casi todo el mundo Utiliza hoy en día Las aplicaciones Estas aquí en PC Para ver las estadísticas Para ver contra Quien estás enfrentándote No sé No sé cuánto Etcé Entonces Ves a un tío Cada vez 4.9 Ya le echas un vistacillo Ves que es un nivel Un nivel 52 Este tío mismamente Te dice No sé quién es Cheater Este Yo al principio pensaba Y digo Igual puede ser el amigo Que está como troleando Aunque lo he dicho Me he contado De todos los hackers posibles Desde hackers Que les gusta Que le llamen hacker Porque son hackers Y porque les apetece Porque no sé Se sienten así Y son de los que No van disimulando nada Me he contado a hackers Que van disimulando Todo lo que pueden Aunque directamente No hablan nada Me he contado a hackers Que disimulan Y que son todo tóxicos Dividiendo y matando A todo el mundo Porque tal Vamos a ver igualmente Es El lesión Mátame ya Mátame ya Dos de ahí parados Es de partida No me engañanos Gente No sé qué Serán los otros A nivel de rangos Y tal Pero Por lo que hemos visto Las defensas que han hecho Bastante pocha Un rango bastante malete Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hace De momento está observando O sea Le acaba de pinguear El suyo Que hay alguien aquí Y si os dais cuenta El tío va como si Como si nada Pero lo he dicho También puede ser un jugador muy malo Cosa que dudo Con ese 4,9 Tener 4,9 de KD En cuatro partidas Igualmente es algo complicado ¿Vale? Que no es que ¿Es posible? Sí Si eres bueno jugando Este tiene uno bueno jugando Mira, mira cómo sale Es que los otros son bastante malos Pero sí Este tiene miedo No es demasiado cantoso También te digo Porque al final El tío lo que hace Es como Voy a apuntar aquí Voy a apuntar acá Pero si te das cuenta Va aquí Y andase por la Por la No sé qué decir La verdad Si yo fuera el cheater Joder gente Si yo fuera a hackear Yo creo que no me pillaría En la puta vida Yo no sé cómo la gente Es tan mala ¿Cómo cojones tío? Te pones a jugar O sea Si lo que quieres hacer Es hackear Por la razón que sea Por la razón que sea Y que no te pillen Coño No mates a todo el puto mundo Todo el rato ¿No? O sea Que vayas matando Pero que sea bastante normal No Que literalmente Te vayas a rushear tú la partida Porque literalmente 5 DKB Después de 4 partidas Es quedar literalmente 5-1 5-1 5-1 Así las 4 partidas Hostias Aquí casualmente Te dicen algo Ay Y fallas y tal Hostia Viéndolo jugar No jodas No, no Ahí pues no tiene nada Si lo que más suele tener Hoy en día Son los wallhacks El ver a través de los muros Igual no tiene nada Pero Es que es muy malo Lo que hago jugando Y te estoy dando cuenta Que somos dos tíos Porque este también Está haciendo lo mismo que yo Este está literalmente Suicidándose No está haciendo nada Reponiendo cargador Voy a hacer el mismo Hay de ese tipo Y de ese tipo Y de ahí fuera Pero el tío Intenta disimular bastante No, pero haría que me tocara Con él en otra partida La verdad Es que es imposible Perder esta partida No, no En esta ronda No se ha visto prácticamente nada Cállate la boca Ah, pues el tío Quiere ganar igualmente Este es el amiguito Vamos a verlo Lo único Que es así Algo más cantoso Es que va Por el mapa Como Pedro por su casa Va como súper Libre totalmente Como si Estuviera una personalizada Hasta que sabe Que hay un enemigo Entonces Vamos con más cuidado Y tal Me ha dicho El tío Que ha dicho Bueno El que ha acusado Todo de hacker Que pare Si lo tiene detrás Lo sabe Es entre Bueno Es malo Quiere disimularlo No el malo Sino el que lleva la mierda Mira como quiere ir para allá Porque sabe Sabe que tiene un detrás del coche Tu cantoso Un se ve que si justamente Le viene para acá Nada Lleva a mierda Mira como sabe Que nadie le está cortando ahí Cuando directamente Una persona acaba de dispararle Estaba ahí totalmente quieta Irá con alguien más en partida Es que me molaría mucho Tener la aplicación esta Porque te decía Hasta los que iban en equipo Y todo Es que ha estado como un pato Si os doy cuenta Lo típico Es que te pega un tío Y te quedas quieto Como Mami Mami O sea No tiene sentido Si os doy cuenta Tampoco ha confirmado O sea No hemos podido ver demasiado Pero con lo poco que hemos visto Podemos confirmar Que el tío lleva mierda ¿Vosotros creéis que una persona Por ejemplo Nueva Se puede hacer Un KD 5.0 En cada partida Aunque sea en cuanta partida Se puede hacer 5-1 5-1 5-1 5-1 Queda un enemigo Equipo atacante Elimitado Se da cuenta El tío No es que tampoco Quiero hacer mucho Para que no se den cuenta Aunque Te digo una cosa Yo creo que Ha parado un poquito De hacer lo que hace Porque el tío Está dicho al principio De todo Que es cheater ¿Sabes? Oh my god Itenshop It's cheater Jugué con él Bueno Hacker Jugué con él Antes Vamos a mirar igualmente A repetición Que mano de puntos Ciento y pico Me imagino He dicho Pero no es descarado Este cheater No es descarado Gente O sea Hay otros mucho más descarados Así que bueno Uy Aquí si Cuando ha salido fuera A pegar y tal El muchacho estará acostumbrado A hacerlo siempre Y de vez en cuando Tendrá que hacerlo Si no se aburre Vamos a ver el modo de repetición No me jodas No podemos ver la gente Porque no se me ve Por qué Esta cuenta no la uso Hace mucho tiempo Y parece ser que Las cuentas se resetean Y te ponen esto por defecto No se ha quedado la partida La repetición Tío Vaya puta mierda Esta opción debería estar activada Por defecto Lo siento mucho Ubisoft Desarrolladores de Ubisoft De R6 mejor dicho Activas esto por defecto Tío no me hagas Esta jugarreta Es que te desactivan El modo de repetición Por defecto Más que los parió No podemos verlo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo